¡Hola a todos! ¿Cómo están pendejos? Soy Jugador Criticón y hoy vamos a hablar sobre lo que es considerado por muchos la precuela de la nueva película de Broly, el manga de Dragon Ball Minus. Así que para recibir más de estos videos bien pero bien pendejos, solo suscríbete al canal y activa la campanita. Así que ponte cómodo, disfruta el video y toma. Toma muchísima, pero muchísima agua, porque el agua es vida. Luego de ver el trailer de la nueva película de Dragon Ball Super, hubo un detalle que llamó la atención a más de uno. ¿De quién eran esas manos? La respuesta está en el manga de Dragon Ball Minus, el cual consta de solo un capítulo y fue publicado en el año 2014 como contenido extra del manga de Jaco el Patrullero Galáctico. Este especial fue muy esperado por los fans porque por fin conoceríamos a la mamá de Goku y actualmente cobra más relevancia porque será adaptado en la nueva película de Dragon Ball Super. Por fin voy a poder salir del puente. Si no has leído este manga, por favor corta este video porque tiene muchos spoilers. Pero antes de que lo cortes, dale tu manito arriba al video porque me das de comer. En Dragon Ball Minus conocemos a un Bardock muy diferente al de la película de los 90. Un Bardock el cual es cariñoso con su mujer e hijo. Esto se debe a su gran amor por Jine. Por otro lado, Freezer planea destruir el planeta Vegeta ante el temor del legendario Super Saiyajin y Super Saiyajin Dios. Esto obviamente fue agregado por el dios Akira Toriyama. Para que tenga contexto con los nuevos arcos de Dragon Ball Super, porque en Dragon Ball Z nunca se menciona al Super Saiyajin Dios como tal. También aparece Kikono, esta pendejadita, quien es el único personaje del ejército de Freezer en haber sobrevivido tanto tiempo. Ya que al ser un científico nunca ha estado en la batalla, pero juega un rol importante en equipar al ejército de Freezer. Es decir, darles armas bien, pero vean Chidoris. Además de que en Dragon Ball Minus sirve como consejero del emperador del mal. Al estar desde el inicio con Freezer, no es una coincidencia que nuestro dios Akira haya decidido ponerlo en la película. Es uno de los personajes que más intriga me causan, porque no sabemos qué rol jugará, ya que no es un guerrero. Ya casi es un hecho que Bardock y Jine saldrán en la nueva película, porque la escena de las manos es la misma escena del manga. Donde ambos padres se despiden de su Kakaroto, de su Goku, antes de enviarlo a la tierra. Y aquí viene la gran sorpresa, Goku no era un bebé, ya era un niño. Lo cual va a confundir a muchos fans que no han leído el manga, porque en el anime vemos que cuando Goku llega a la tierra era un bebé. Ya varios productores de la película han declarado que se centraría en los Saiyajins y su historia. Así que obviamente Dragon Ball Minus jugará un rol importante como complemento a la película. Como vimos en el trailer, ya hay una escena animada de la despedida de Goku y sus padres. Realmente espero que haya más y más escenas animadas del manga de Minus. E incluso podría servir como inicio de la película. Porque Dragon Ball Minus es muy corto, créanme, es súper corto. Y encajaría perfectamente para un épico comienzo de la cinta. Dragon Ball Minus no cuenta el origen de Broly. Ya que para ese entonces no estaba en los planes de Akira a ser Locano. Pero Minus sí cuenta la historia canónica del origen de Goku y las personalidades de sus padres. Además nos dan a conocer que Freezer tenía conocimiento del Super Saiyajin Dios. Y aparece un miembro de su ejército que también saldrá en la película. Si no has leído Dragon Ball Minus, aprovecha. Aprovecha el book y léelo. Entra a internet, léelo de una vez, santa madre de Peña Nieto, ¿qué estás esperando? Es muy corto y no te tardarás ni 10 minutos. Y podrás sacar tu propio veredicto si ese origen de Goku es mucho mejor que el de la película de los 90. Uoba, como quieran llamarlo. Porque estoy seguro que más de uno me lo va a poner en los comentarios. Bueno pendejos, espero les haya gustado este video. Den su manito arriba para hacer más de estos contenidos bien pero bien pendejos. Comenta si crees que van a animar todo el manga de Minus o solo pondrán unas escenas en la película. Y comparte este video en todas tus redes sociales porque es la mejor paga que me dan. Ustedes me alimentan. Soy JugandorCriticom y nos vemos. Nos vemos nuevamente. Y gritemos, gritemos juntos. Waku, 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 pendejos. Au, au, me golpeé la mano. Maldita sea. Pero waku, waku. Champa, pa, 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 pa. Por favor, por favor. Senchan, solo te pido un milagrito. Solo te pido que Champa aparezca en la película. Y vados también. Jamal, na. Amén.